Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas encontramos como diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerlos y el mejor modo entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El Papa Francisco ha iniciado hoy una histórica visita a Irak. A mediodía su avión aterrizaba en el aeropuerto de Bagdad donde era recibido por el primer ministro Mustafa al-Kadimi. Mañana viajará a Nayyaf donde visitará al ayatolá Sayyid Ali al-Husaymi al-Sistani, uno de los clérigos chiíes más influyentes y responsable del genocidio de miles de cristianos. Posteriormente se trasladará a Nasiriyya. El domingo llegará a Erbil donde será recibido por el presidente de la región autónoma de Kurdistán donde muchos cristianos se refugian huyendo de la persecución. Después se desplazará a Mosul, a Caracos y de nuevo a Erbil antes de volver a Roma el lunes por la mañana. Es el trigésimo tercer viaje de su pontificado y es considerado como el más peligroso. Todos sus desplazamientos por tierra se realizarán en coche blindado y cubierto en itinerarios en los que se ha reforzado al máximo la seguridad. La situación en el país sigue siendo inestable. El pasado 21 de enero un doble atentado causó la muerte de 32 personas en Bagdad y el 15 de febrero se produjo un ataque con cohetes a una base de la coalición junto al aeropuerto de Erbil. El viaje tiene un gran significado simbólico de encuentro pastoral y de acompañamiento a las minorías cristianas y con una visita a la llenura de Ur, cuna del cristianismo, la tierra del profeta Abraham, padre de las tres religiones monoteístas. Irak, ustedes ya lo saben, es un país de mayoría musulmana donde los cristianos han sufrido y todavía sufren persecución. Raad, usted es iraquí, es un estudioso del islam y de las religiones, es cristiano, católico, caldeo. ¿Cuál es el significado de esta visita del Papa a Irak? Bueno, antes de empezar, es verdad que yo soy cristiano, católico, caldeo, a mucha honra, practicante y también antes de empezar debemos de saber qué es Irak. Irak es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización, hoy día es la cuna del terrorismo islámico. Ahí es donde surgieron las grandes civilizaciones del mundo, Sumeria, 4.000 años antes de Cristo, luego los Acadios, 3.500 años antes de Cristo. Es el pueblo del rey Namrud, rey bíblico, que construyó Nínive, mi ciudad natal donde he nacido yo, Ur de los Caldeos, Babilonia, Legish, todas estas ciudades históricas y bíblicas. Es también el pueblo del rey Hammurabi, el que escribió el primer código civil de la historia, en el año 1800 a.C. También el pueblo del profeta Abraham, en Ur de los Caldeos, vivió en la época de los Acadios. Y luego vino el imperio de los exilios, el imperio de los babilonios, el imperio medupersa. Y según la traducción de la iglesia, Santo Tomás pasó por Misopotamia y dejó ahí dos de sus discípulos en el primer siglo y predicaron el cristianismo en el primer siglo. Por lo tanto, el cristianismo empezó en Misopotamia desde el primer siglo. Nosotros somos los originales del país. Los musulmanes nos conquistaron siete siglos más tarde. Desde las conquistas del segundo califo ortodoxo, Omar a Irak en el año 637, Siria a Damasco en el año 638, Jerusalén en el año 740, Egipto en el año 641, y Irán 642 y se extendió el islam en toda la zona. Y desde aquí el tiempo, desde la conquista del islam a Irak y toda esta zona, los cristianos originales del país, insisto, originales del país, estamos sufriendo una persecución continua. Y luego, yo a lo mejor soy políticamente incorrecto, pero no dudo de las intenciones de su santidad, el Papa, de su visita a Irak. Yo felicito al Papa por su visita a Irak, aparte de una muestra de valentía enorme, porque visitar un país se considera entre los cinco países más peligrosos del mundo. En esta época de la pandemia, Irak no es un país que niega la pandemia, pero casi, porque no toman ninguna medida, aparte no se sabe ahí cómo está la pandemia y cómo está el virus ahí. Y vas a un país a este. Ahora bien, analizamos la visita al Papa. Yo no estoy contra la visita al Papa, pero yo soy contra el programa el que tiene el Papa. Yo no sé quién aconseja al Papa de ir a Irak. Yo agradezco muchísimo su atención de irse a Irak y a visitar, animar a los cristianos en Irak de aguantar y de estar ahí. Pero analizamos, ¿qué le están gobernando en Irak hoy día? Los mismos que han perseguido los cristianos en la época contemporánea. En la época de Saddam Hussein, y yo estaba contra Saddam Hussein, pedía más democracia, más libertad para los cristianos, pero los cristianos vivíamos relativamente bien. Estuvimos ahí protegidos. Pero desde la caída del régimen de Saddam Hussein y la llegada de este régimen, que es santidad al Papa, que va ahí a hablar con sus presidentes, sus dirigentes, los iraquíes han sufrido muchísimo. No olvidamos... Debemos decir, Raad, y ustedes lo saben, que hasta el año 2003 en Irak había dos millones de cristianos. A fecha de hoy apenas quedan 200.000. Desde ese año, los radicales islámicos, tanto los suníes como los chiíes, han atacado, bombardeado y destruido 60 iglesias, asesinando a 7.000 cristianos, entre ellos 25 sacerdotes y 5 arzobispos, causando 10.000 heridos y con casi un millón de cristianos refugiados en distintos países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Más de 50.000 personas han huido de sus casas, abandonándolo todo y refugiándose en el norte, en el Kurdistán. Por cierto, que el Papa va a visitar también el Kurdistán. Claro, es que el Papa tiene hoy, por ejemplo, si me deja un poquito analizar un poquito lo que pasó de su puesto de la llegada de este régimen chií radical islámico, porque son terroristas, en realidad. Todo el gobierno que está gobernando hoy día son terroristas. En el año 2004, cuando llegaron este gobierno a gobernar en Irak, empezaron a perseguir a todos estos cristianos en Irak que tenían bares y vendían alcohol. Mataron muchísimos de ellos. Entre ellos mi padre me mataron en el 2004. Mataron a un primo mío, le pegaron un tiro en la puerta de una farmacia delante de su hija y de su mujer. Hasta hoy día su hija tiene dificultades de habla y su mujer está tocada. No sabe dónde vive. Y mataron muchísimos cristianos en aquel tiempo. Los que están ahora mismo gobernando en Irak y el Papa va a reunir, va a sentar con ellos, va a hablar con ellos, son los mismos el que han echado a los cristianos de Irak, el que han quedado con sus bienes, con sus casas, con todos sus negocios. ¿Quién es el Ayatollah al-Sistani con el que el Papa se va a entrevistar mañana? Es el dirigente más importante del Islam chií. Fíjate, en la época de Saddam Hussein el-Sistani tenía un resto de dominizados. No podía salir de su casa porque era una persona muy peligrosa en el mundo. Se considera entre los diez dirigentes chiíes más influyente en el mundo. Es de origen iraní. Es el hombre fuerte del país. Sí, es el que dirige el país y que dirige el gobierno. Por lo tanto, es el que manda el gobierno. O sea, sus manos están manchadas de sangre en la persecución a los cristianos. Pero millones, miles de cristianos que él mismo ha mandado a matarlos. Y además, ¿el Shistani de qué vive? Porque según la ley islámica chií, los ayatollah no tienen un salario. Ellos viven por lo que dan sus seguidores. El Shistani tiene millones de seguidores. Tú imagínate, cada seguidor, si le paga un euro, tiene millones de millones de dólares. Es una persona con 91 años y está manchando su sangre. En su santidad el Papa se va a sentar con él y va a comer con él, con un terrorista, un terrorista con toda la palabra. ¿Vale? En su santidad el Papa, si tú quieres visitar Irak y quieres ver a los cristianos de Irak, pues raúñate con el patriarca nuestro, Luis Rafael Chaco, con los obispos, con los sacerdotes, con los cristianos y ya está. Es decir, ¿usted cree que la visita del Papa no va a ser de ayuda y aliento a los cristianos de Irak? De ninguna manera. Sino que más bien al contrario, va a blanquear al yihadismo más radical. Está dando más aliento al terrorismo y al radicalismo islámico. Porque como está diciendo el Papa, bueno, pues bueno, que no pasa nada. Ojo, yo lo digo esto con todo el cariño del mundo. Yo soy cristiano, católico, hasta la médula, y el Papa es mi dirigente. Lo que estoy diciendo no es una crítica para destruir, al contrario, para construir. Es una crítica a los consejeros del Papa. El Papa va a visitar también el Kurdistán. Más de 50.000 cristianos han ido al norte, al Kurdistán, para refugiarse. Pero, sin embargo, usted cree que no son tampoco bienvenidos. El Papa se va a entrevistar con el presidente de la región autónoma del Kurdistán. Si me permite Javier, aunque ya sé que es el programa que tiene sus horarios, pero es muy importante analizar la visita del Papa. Hoy por la mañana el Papa hizo una oración en la iglesia de Nuestra Señora del Salvador, en Bagdad. Tenemos que saber qué es esta iglesia y por qué ha ido ahí. Recordamos en un domingo del día 31 de octubre del 2010, en esta iglesia mismo, mientras que había 160 fieles cristianos, la única culpa que tenían es celebrar una misa del domingo. Entraron cuatro terroristas eslábicos y bombardearon la iglesia, dejando 60 muertos, entre ellos niños, mujeres, ancianos y los sacerdotes, los dos sacerdotes de la parroquia y 80 heridos. Yo fui ahí desfrazado para ayudar a los heridos a sacarlos de ahí y llevarlos a otros países. Y ahí está. El Papa va a hablar de ello, va a decir al Shistani ¿por qué habéis hecho eso? ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Para qué? Y luego se va a visitar Ur de los Caldeos. Vale, Ur, ahí está la ciudad al lado de Basura donde yo he criado con mi familia, donde he estudiado y donde he crecido. Y la patria de Abraham. La parte del sur. ¿Sabes esta ciudad quien goberna ahí? Moqtad al-Sadr, el terrorista más conocido del mundo vinculado a los ayatollahs de Irán con su ejército se llama Yaish el-Mahdi Yaish el-Mahdi o las milicias del Mahdi el doldécimo imam de la rama chií. Esto es el que van a proteger el Papa. Estos Yaish el-Mahdi cobran un tributo a los cristianos que viven en Basura. Mi hermano está ahí, mis primos, en Basura donde yo he crecido cuando yo estuve ahí en Irak había casi 10.000 cristianos. Hoy día hay 500 personas. Pero todo esto el Papa tiene que saberlo. Claro. Pero vas a hablar de eso. Vas a decir eso a la gente. Estos pagan tributo. Mi hermano vive ahí solo y es inválido que tiene negocios ahí. Todos los meses paga 500 euros para una tribu chi para que les protegen. mis primos están ahí. Hay solamente 500 familias cristianas ahí. Todos son familiares míos pagando en tributo y estos son los que van a proteger o están protegiendo el Papa. Pero el Papa con su mejor intención pensará que su presencia ahí puede aliviar la presión sobre los cristianos. ¿Aliviar de qué manera? A ver, ¿qué va a decir a ellos? ¿Qué va a decir? ¿Volver a todo lo que habéis robado de los cristianos? ¿Volver a los 7.000 cristianos que habéis matado? ¿Devolver a todos los bienes de los cristianos? ¿Cómo van a devolver todo eso? A ver, ¿cómo van a devolver todos estos casi 500.000 cristianos que están viviendo malamente después de vivir muy bien en Irak que tenían muchísimos bienes muchísimas cosas están viviendo en Líbano en Jordania en Siria esperando una esperanza de salir a un país europeo para vivir en paz? ¿Cómo van a volver casi un millón de cristianos entre ellos yo que hemos salido de Irak pitando después de condenarnos y perseguirnos? ¿Cómo van a volver mi hermana está en Australia que tuvo su marido y ella tuvieron que salir con lo puesto a Siria y dejando todo lo que tenían y tenían muchísimo? ¿Cómo van a devolver todo eso? ¿Qué va a decir? Es que ¿Usted cree que el Papa no debería haber hecho este viaje a Irak? Si quiere ir como turista y ver la tierra porque Irak es la tierra de los profetas ir a visitar la tumba del profeta Jonás en Nínive que es mi ciudad natal a ver ¿y cómo va a devolver todo lo que ha pasado en estos pueblos de la llanura de Nínive? ¿Qué han matado ahí en mi pueblo mismo tal es que mataron 70 personas de mi propia familia? Yo estoy hablando de mí mismo porque yo conozco mi caso y hay miles y todas las familias cristianas han sufrido de ello estoy hablando políticamente incorrecto y ya lo sé algunos cristianos a lo mejor van a decir bueno pues pero esa es la realidad si quieres visitar Irak te vas ahí te encuentras con los cristianos con el patriarca con los obispos con los sacerdotes animarlos a quedarse ahí yo egoístamente no quiero que los cristianos salen de Irak porque yo no quiero perder mis raíces pero claro si estoy aquí en España tomando un vino de Rioja y comiendo jamón y diciendo a los cristianos aguantar ahí hombre aguantar ahí para verlo es que es que es muy doloroso quieres ir vete pero no te iluminas con estos terroristas y cuando tú me has preguntado y perdona de extenderme un poquito pero es que de verdad que es una cosa que me toca muchísimo mayor conocedor que usted de este asunto no vamos a conocer no aparte es que me toca me toca profundamente y sufro de ello se va a Kurdistán con quien va con quien va a reunir con quien va con el presidente de la región autónoma el kurdista Masoud el Barajani ¿quién es Masoud el Barajani? el gran terrorista kurdo hijo de un terrorista kurdo Masoud el Barajani esta está ahí en la historia pon el nombre en el google y te sale ha matado un montón de cristianos ha sequeado varios pueblos cristianos en la época de los años 60 y 70 su padre y él y ahora tú me estás diciendo ahora o has dicho que los cristianos se han ido al Kurdistán para estar protegidos por los kurdos pero no por su cara bonita protegidos pero no ayudados vale venéis aquí pero ninguna ayuda los cristianos están viviendo de miseria ahí en Kurdistán pero ¿por qué le están protegiendo? para dar una imagen al al mundo a la opinión pública la opinión mundial de que los kurdos son los buenos y para este que ayuda en el futuro porque él aspira a tener un país independiente en el norte de Irak porque los kurdos es que no se sabe de dónde son algunos dicen son del Cáucaso otros dicen no sé qué pero son radicales islámicos no hay que olvidarlo la gran mayoría de los kurdos el 99% de los kurdos son radicales islámicos no no tragan los cristianos y ellos esperan a tener un país independiente en el norte de Irak señor Bermejo ¿qué opinión tiene de la visita del Papa a Irak? Antes le quería ¿cómo se elige al mandatario en Irak? ¿se hacen elecciones? ¿es como en Irán que lo eligen los religiosos? No bueno el presidente del país hay según la constitución iraquí se hacen unas elecciones pero claro como la mayoría son chiís pues siempre sale y siempre hay un fraude en las elecciones y sale elegido del mismo partido el que está gobernando en Irak es el partido se llama Hezbeddawa el partido del llamamiento y este partido en los años 70 estaba en la lista negra de los partidos más peligrosos del mundo terroristas que han hecho un montón de atentados tanto en Irak como en otros países del mundo y eso es lo que están gobernando en Irak ¿y quién está atrás de ellos? los ayatollahs el shistani a la cabeza Irán 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 el shistani los ayatollahs de Irán el shistani en la cabeza entonces vamos a ver yo vamos a ver si yo me pongo en los pies del embajador del catolicismo en este caso que es el papa bueno Jesús se reuniría con todos sus enemigos es decir o por lo menos o por lo menos intentaría garantizar que sus fieles puedan no sé practicar su religión en paz o lo más en paz posible ¿será esa la intención de Francisco? Jesús reunió con los saduceos y fariseos y sabes lo que le dijo hipócritas mentirosos bueno pues a lo mejor ¿y sabes lo que dijo Jesús? también a Pilato está Mateo 23 Juan 18 Jesús dijo a Pilato por eso he nacido por eso he venido para decir la verdad y eso es lo que pido eso es lo que vas a hacer pues a lo mejor hace eso a lo mejor hace eso es decir que o sea si no va si no va no pasa nada y si va pues a lo mejor pasa algo y si pasa algo bueno yo en mi opinión está dando aliento al terrorismo radicalismo islámico es como vamos a ver estamos en un país también hemos tenido aquí terroristas de ETA no tiene nada que ver el terror aparte es que yo ayer mismo tuve una una bronca con un policía que estaba diciendo que nosotros somos los mejores en el terrorismo porque hemos tenido ETA no tiene nada que ver el terrorismo de ETA con el terrorismo islámico es mucho peor el terrorismo islámico muchísimo peor pero tú imagínate vienen los terroristas de ETA y se reúnen con un presidente del país ¿qué está haciendo el presidente del país? está dando aliento está blanqueando el terrorismo bueno eso está pasando aparte está pasando estamos criticando ¿no? pues esto es lo que hay si tú vas a a reunir con unos asesinos estás estás afirmando que estos son asesinos estás afirmando que no pasa nada y estamos hartos y repito mil veces y lo digo yo soy cristiano católico caldeo practicante hasta la médula y amo mi iglesia mi comunidad cristiana como amo a mí mismo y al contrario doy mi vida por mi comunidad y por mi iglesia y por el papa también porque es mi papa y mi dirigente pero lo que no está bien no está bien no está bien don Fernando bueno no soy yo el más indicado para hablar de estos temas porque bueno en fin yo con este papa pues realmente poco voy teniendo que ver ¿no? y mis raíces son cristianas católicas pero bueno quizá no debería ser yo el que más hablaras yo recurrirle dos preguntas prácticamente que son en una ¿no? de los chiís sunís evidentemente yo estaba escuchando y la gran lección que nos ha dado referente a Irak porque evidentemente yo hacía mucho tiempo que no voy a hablar con esta claridad del tema de Irak ¿no? de chiís y sunís sobre todo la rama más suní de los guajabitas del terrorismo que ha afectado directamente a Europa ¿cómo es posible que entre chiís y sunís en Irak haya una alianza cuando tradicionalmente ellos se han pegado y cuál es la relación por eso digo que son dos preguntas en una y cuál es la relación con los pobres cristianos que habría que defender por el principio natural de la defensa de Occidente frente al terrorismo islámico ¿cuál es esa relación de chiís y sunís con la minoría minoría católica existente? Mira los chiís y sunís llevan 14 siglos sin guerra entre sí y contra el Occidente los dos no se tragan ni se quieren ver entre ellos los dos son terroristas yo siempre a mí cuando me preguntan cuáles son más terroristas que otros digo es un perro con dos cuherines o sea lo mismo los dos son terroristas ¿por qué? porque aplican la ley islámica y la ley islámica del Corán tiene 255 versículos en el Corán anima a matar a los judíos cristianos ¿qué es lo que pasa en Irak? es verdad que los chiís son la mayoría el 65% del pueblo de Irak son chiís y el 30% son sunís no se tragan se llevan muy mal y salen en guerra se matan entre ellos pero cuando hay un cristiano se unen los dos contra los cristianos y hay un plan un plan y no tenemos que olvidarlo y también el Papa seguramente que sabe porque todos lo sabemos yo no soy más inteligente que el Papa ni con el más inteligente que nuestro cardenal Luis Sacco aparte es de mi pueblo yo lo conozco y he estado miles de veces con él reuniendo y he estado con él hablando es un cardenal ayudante del Papa saben que hay un plan desde hace siglos hay un plan en los países de mayoría musulmana para vaciar todo el Oriente Medio y el Oriente Próximo de sus habitantes cristianos los originales porque insisto que los cristianos somos los originales del país ¿qué tanto por ciento de minoría es cristiana? el cristiano en Irak en la época de Saddam Hussein había casi el 3% eran cristianos que había casi 2 millones de cristianos y hoy día no llegan a 200.000 cristianos las cifras se contradicen ¿por qué? porque hay un éxodo masivo desde la caída del régimen de Saddam Hussein porque fue una persecución continua a los cristianos en Irak a manos de estos del régimen el que está gobernando a la cabeza los Ayatollah y el Shistani comparamos también en Irán en Irán de lo mismo en Irán en la época del Shah de Irán había casi 3 millones de cristianos en Irán y los cristianos son del primer siglo son también originales del país con la caída del Shah de Irán y la llegada de los Ayatollah en Irán en el año 1978 pues el éxodo también masivo de los cristianos de Irán y ahora no llegan entre 100.000 a 200.000 cristianos en Irán el Papa va a hablar con el Shistani de los 10.000 cristianos que hay en los cárceles de Irán esto está publicado ahí están están en todos están maltratados y aparte cada día están están ahorcando un cristiano o dos en los cárceles de Irán se va a hablar de eso se va a hablar de los 500.000 cristianos que están surfiendo no saben cómo vivir en los países en la frontera de Irak buscando una salida al occidente que están en Jordania en el Líbano en Siria y aparte en estos países tampoco les dejan a trabajar están viviendo por las ayudas de mal decirlo de nosotros los cristianos que estamos ahí en el occidente viviendo pues cada X tiempo no vamos a estos países intentamos ayudar a estos cristianos esto es lo que están esta es la historia real de los cristianos en Irak por favor hay que ayudar quedan muy pocos cristianos en Irak y los pocos el que quedan en Irak no saben qué futuro les esperan bueno al menos la visita del Papa servirá para poner sobre la mesa ojalá ojalá pero yo digo yo digo no debe el Papa de reunirse con los terroristas insisto son terroristas todos estos gobernantes el presidente del país el Shistani el del Kurdistán todos son terroristas hoy ha llegado el Papa a Bagdad durante todo el fin de semana mantendrá esos recorridos con un dispositivo de seguridad enorme más de 10.000 personas forman parte del operativo de seguridad los traslados los hará en avión y en helicóptero y todos los traslados por tierra serán en coche blindado y cubierto nada de Papa Móvil ni cosas por el estilo ante la extrema peligrosidad de este viaje el lunes volverá a Roma les contaremos cómo ha sido la actividad durante todo el fin de semana hacemos una pausa y de miato volvemos para hablarles de las ultra feministas que están desafiando la prohibición de las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer ahora les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a morir vamos a morir estefanía estefanía gritad estefanía hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti con nosotros ¡Suscríbete al canal! Llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Dibecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Dibecol Forte. De Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monaclorina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciomundonatural.es Finalmente, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se ha visto obligado a rectificar y ha prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, que en principio quería autorizar limitándolas a un máximo de 500 personas. Tras varios días de polémica, con tensiones entre PSOE y Podemos, las concentraciones no han sido autorizadas, pero los grupos ultrafeministas han discutido esa decisión, han dicho que la recurrirán y han desafiado a las autoridades diciendo que acudirán. También habrá manifestaciones en otras comunidades donde no han sido prohibidas, como en Murcia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña. Hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, que era la más ferviente promotora de esas protestas, se ha visto obligada a aceptar las precauciones sanitarias que recomiendan no manifestarse. Para justificarlo, ha elaborado una curiosa explicación. Decir que ir a la manifestación sería hacerle el juego a la ultraderecha. El Gobierno ya hemos dicho que no vamos a asistir, y aún así, insisto, creo que ese no es el debate. Nosotras ya hemos dejado claro cuál es la posición como Gobierno. Creo que el punto de lo que se está debatiendo en España es si el movimiento feminista, y si hacemos el juego a una extrema derecha, que quiere criminalizar al movimiento feminista. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué te parece que finalmente el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se haya visto obligado a recular después de haber dicho aquello de las 500 personas y todo eso? Bueno, yo creo que al final se ha visto presionado por su propio Gobierno, por el Ministerio de Sanidad, que quiere marcar unas líneas duras de cara a Semana Santa, con restricciones perimetrales en todas las comunidades, y también limitación del horario de toque de queda, y también en terrazas, número de personas a cuatro, está a punto de aprobarse. Y claro, para tener un discurso coherente, pues necesitaba mano dura, en este caso en cuanto a las manifestaciones del 8 de marzo. Por tanto, entiendo que no le ha quedado otra al delegado del Gobierno, a José Manuel Franco, que rectificar ese criterio de 500 y prohibirlas todas, que por otro lado es lo más fácil. Porque ahora tenemos la diatriba de tener que esperar. Esperar al domingo, nos acaban de comunicar ahora, primeramente era el sábado, ahora hay que esperar al domingo para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tome una decisión, porque ya hay interpuestos siete recursos, entre ellos de los sindicatos más cercanos al Partido Socialista, como UGT, pero también de comisiones obreras, de CGT, del movimiento feminista, del 8M, toda una serie de recursos que algunos de ellos pueden tener pisos de prosperar y que finalmente haya manifestaciones, no multitudinarias, pero sí algún tipo de concentración, manifestación. Esperaremos al domingo, que es el día límite, porque si os acordáis, han cerrado, es decir, han prohibido todas las marchas y todas las protestas para los días siete domingo y el ocho, el central, del 8 de marzo, lunes. Entonces, estamos todavía a la espera, porque yo no tengo todas conmigo, de que se van a celebrar esas protestas. Y, por otro lado, además conocemos que hay movimientos de feministas, en este caso el Sindicato de Estudiantes y de otras coordinadoras, que ya han prometido que sí o sí estarán en las calles a las 12 horas, en la Puerta del Sol, pero también en otras pequeñas manifestaciones que tenían previamente convocadas y que, a pesar de la decisión de la delegación de Gobierno en Madrid, siguen adelante y prometen, vamos, prometen, o por lo menos se arriesgan a una multa si finalmente acuden a ellas. ¿Qué te parece el argumento que ha elaborado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que al verse obligada a renunciar a su manifestación, ha dicho que, claro, que ahora ir sería hacerle el juego a la ultraderecha? Bueno, no sé, yo creo que ese argumento se descalifica por sí mismo. No sé, es un argumento que simplemente intenta justificar esa situación comprometida. Yo creo que podríamos denominarla como la más comprometida a lo largo de esta legislatura, de esta reciente legislatura, que lleva un año y cuatro meses entre el Gobierno de la coalición del PSOE y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el 8M, el movimiento feminista, siempre ha sido el leitmotiv de este partido, una de sus bases de las que se van a arriesgar o a contradecir la decisión de la nación del Gobierno. Está ahí, está en la formación morada y también nos acordamos que están en polémicas para ver quién es la voz cantante dentro del feminismo entre ambos partidos. Por tanto, cualquier tipo de argumentación siempre la vamos a criticar si procede, en este caso, de cualquier miembro del Gobierno en la parte de Podemos, porque ellos son los más fervientes propulsores a otros años de la huelga feminista, de las manifestaciones del 8M, por tanto, pues tienen un papelón. Y bueno, han tirado por ahí como podían haber tirado por otro argumento. De todas maneras, hoy también hemos conocido esta tarde un comunicado no solo de Podemos, sino también de Izquierda Unida, de los sindicatos, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y de Más Madrid, pidiendo, rogando y exigiendo a José Manuel Franco que, por favor, les deje algún espacio para manifestarse y, por lo menos, tener alguna pequeña victoria ante sus bases, insisto, porque sus bases son las que convocan estas manifestaciones y que, en algunos casos, como acabo de apuntar, desafían la prohibición. Bueno, veremos qué es lo que finalmente ocurre, porque, salvo estos grupos ultra radicales, ultra feministas que están desafiando la prohibición, la mayor parte de sectores consideran que es sensato no celebrarlas. Eso sí, veremos finalmente lo que determina la justicia ante esos recursos. Pero, bueno, después del debate del 8M, tendremos el debate de la Semana Santa. Hoy mismo, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, decía que no entendía por qué el Gobierno quería cerrar todas las comunidades autónomas en Semana Santa, después de haber autorizado, por ejemplo, ir a los mítines y a las elecciones en Cataluña cuando las cosas estaban peor, ¿no? Bueno, vuelvo al inicio del argumento. Tienen que... Están planteando mano dura, mano dura especialmente con Madrid, que siempre es la región díscola, por lo menos a lo largo de esta pandemia, y juegan así. Cada uno tiene sus papeles y parece que a los dos le va bien, tanto Ayuso siempre criticando las medidas del Gobierno, como al Gobierno siempre intentando poner pierdas en la rueda de Madrid, acordaos de aquel estado de alarma especial para esta comunidad. Pues bueno, juegan su papel y en Semana Santa, pues todavía habrá que ver si abre o no cierra. Tiene toda pinta de que estaremos cerrados. Bueno, pues habrá que aguantar. Yo creo que de todas maneras las elecciones es un derecho incluso más fundamental que a la movilidad de territorios y que prevalece desde mi punto de vista que se celebren esas elecciones. Pero bueno, como hemos cambiado de criterios tanto, unas veces pues ya podemos en el verano disfrutar, se acabó el virus, luego que no, ahora que estamos en una incidencia, unas veces dejan hacer lo que quieran las comunidades sin supervisión, ahora parece que quieren tener la supervisión para que no haya 17 Semanas Santas como hubo 17 Navidades distintas con las medidas y esto pues al final pues esto parece, bueno, iba a decir una expresión, pero me la voy a callar porque estamos en televisión, pero todos sabéis a lo que parece. Bueno, pues veremos cómo termina todo este asunto. Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros por darme voz. Un saludo. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, la ministra dijo que no se hicieran, el gobierno... La ministra de Sanidad, Carolina Darias. Entonces, por lo tanto, el gobierno dice no se hace, por lo tanto Irene Montero dice no se hace. Lo ha tenido que asumir, sí. Ahora bien, yo también soy partidario de que no se hagan manifestaciones ni concentraciones de ningún tipo en esta situación. Me da igual que sea el 8M, que el 17J y no sé qué. Ahora bien, en el decreto de estado de alarma, creo que no dice que estén prohibidas las manifestaciones. Por lo tanto, si el estado de alarma no está limitando un derecho fundamental, que es el de manifestación, y creo que todos los fines de semana hay alguna manifestación, si no es en Madrid, es en otro sitio. Pero tenga usted en cuenta, señor Bermejo, que toda manifestación requiere una autorización previa de la delegación del gobierno. Sí, sí. Es decir, que aunque no esté establecido en el decreto de alarma, como toda la manifestación ha de pasar por ese requisito, la delegación puede denegarlo. Sí, pero por temas de seguridad. ¿Y en este caso hablamos de seguridad sanitaria? Sí, ya, pero la otra, seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es bastante probable que algún juez le deje manifestarse. Yo creo que es bastante probable. Insisto, no soy partidario, tendría que haber regulado ese decreto. Y a lo de Madrid, que se ha referido Julio, bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Pero lo cierto y verdad es que en Madrid somos exportadores de personas. O sea, normalmente el éxodo es hacia afuera, en este tipo de vacaciones. Somos, después de las dos comunidades de las ciudades autónomas, que no se pueden considerar la región con más incidencia todavía. Estamos en riesgo muy alto. Es que decir que abrimos Madrid es que eso, honestamente, es altamente irresponsable y más en el momento en el que estamos. Tenemos que darle un último esfuerzo. Nos quedan unos meses de esfuerzo para vencer al virus cuando llegue ya la vacuna de Janssen y algunas más que van a llegar y podamos vacunar al 70% de la población, probablemente incluso el mes de agosto pueda ser factible. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, aquí hay una discusión jurídica de fondo muy importante que se manifiesta precisamente en el 8M y también posiblemente en las elecciones catalanas. Por un lado, tenemos los derechos y libertades fundamentales en los cuales se recoge evidentemente en nuestro artículo 21 de la Constitución Española el derecho a manifestación. Y el derecho a manifestación en cuanto, bueno, pues que tiene que cumplir unos requisitos. Primero, que tiene que ser una reunión pacífica y que tiene que comunicarse a las delegaciones de gobierno. Las delegaciones de gobierno lo prohibirán en virtud si existe peligro para el orden público o, en fin, existe peligro para las personas o los bienes. Referente a este tema, pues evidentemente esto es un artículo del artículo 21 de nuestra Constitución que corresponde a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Que el estado de alarma no entra directamente a evaluar. Evidentemente, el estado de alarma para mí no se trata de un estado de alarma. Bueno, eso es otra discusión que hemos defendido públicamente muchos que tenemos conocimiento del derecho en el cual, pues bueno, sino que no está encubierto de excepción. Pero, lo cierto es que el artículo 21 en este momento está vigente y el derecho a reunión y manifestación es vigente. Por otro lado, se han celebrado las elecciones catalanas y por otro lado, se ha celebrado el anterior 8M que todavía no se había decretado este estado de alarma. ¿Con esto qué quiero decir? Pues yo no estoy de acuerdo con la celebración del 8M igual que no estoy de acuerdo con el movimiento feminista. O sea, para mí no es un movimiento feminista sino que se lo digan a Lidia Falcón o le pregunten a Irene Montero. Que ahí tendríamos muchísimo que hablar. Pero voy a lo estrictamente jurídico. En este momento yo creo y creo que contigo creo que voy a tener en esto vamos a estar de acuerdo. En este momento existen unos recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia como no puede ser de otra manera. Esos recursos en virtud a los antecedentes que existen de las antiguas manifestaciones me guste o no repito yo no hubiera celebrado el 8M o yo no dejaría celebrar el 8M repito no dejaría celebrar el 8M como no hubiera celebrado las elecciones catalanas pero tengo que irme a la legalidad y la legalidad implica que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este momento y por los antecedentes en fin jurisprudencia existente en este momento que no es aplicable la jurisprudencia repito no es aplicable pero que como medida precautoria sí que existe les va a dar la razón y les va a dar la razón y con lo que nos vamos a encontrar es con las manifestaciones precisamente de los movimientos feministas y para mí cosa que no estamos hablando de ello todos estos movimientos radicales otra vez que al hilo de primero fue Pablo Hasel con todos los movimientos de antifascistas CDRs etc. en diferentes ciudades se ha manifestado como está en el sindicato de estudiantes etc. porque cuando sale la izquierda a la calle acaba en violencia es que no hace falta ir a los derechos jurídicos ni a la libertad de expresión ni todo eso es que hay que ir por la lógica llevamos dos años sin la semana santa dos años sin celebrar las fiestas nacionales ni regionales llevamos un año sin las navidades en las iglesias en las iglesias han reducido el número de fieles entran en la iglesia a 25 personas y yo a la manifestación del 8M tampoco le veía una cosa necesaria con todo lo que está cayendo en el país y un inteligente se aprende de una vez ya dos veces es un idiota porque hemos ya tenido el 8M del año pasado y hemos aprendido de lo que hay de ello y además viene la ministra de la igualdad y da lecciones primero tú tienes que ver lo que hay en tu casa cómo has llegado a ser ministra que estás pidiendo la igualdad y tú has llegado ahí donde has llegado gracias a tu marido a un varón y estás pidiendo la igualdad desde un palacio en Galapagar una casa enorme con piscina con una casa de invitaciones y con criadas nos pagamos nosotros y le estás dando lecciones ¿qué lecciones que estás dando tú de la igualdad? ¿a qué vas a hablar de una mujer que no tiene ni para comer ha perdido su trabajo ha perdido su salud ha perdido todo? ¿tú le vas a dar lección a esta mujer de igualdad? ¡ayúdala! directamente si tú eres capaz pero no sales una manifestación y haces este este paripé en las calles y perjudicar el país más que lo que está perjudicado bueno yo entiendo que entre el artículo 116 de nuestra constitución estado de alarma de excepción y sitio y nuestro artículo 21 debe primar posiblemente uno de los dos por ahí empezaba la discusión jurídica también el artículo 33 garantiza el derecho a la propiedad privada y ahora están expropiando pisos a sus legales propietarios o sea ¿qué? sí, sí, sí por eso digo que la discusión jurídica la tenemos ahí pero es que ahí tenemos a la izquierda para manipular todo esto porque ni el artículo 116 se ha expresado en los términos jurídicos adecuados porque vuelvo a repetir que es un estado de excepción encubierto un estado de alarma ni se está aplicando el artículo 21 de nuestra constitución española ¿por qué? porque en este caso sí que habría que prohibirlo porque precisamente en uno de los puntos dice que habrá peligro para las personas pero está claro que ante una crisis sanitaria una emergencia sanitaria se pueden establecer medidas ¿estas medidas para que sean correctas deberían haberse incluido en el decreto de estado de alarma? claro ¿debería legislarse exprofeso para garantizarlo? claro ¿no vale con invocar a la alarma sanitaria? exactamente esa es la clave de todo esto entonces nos encontramos simplemente con un debate jurídico pero de fondo creo que todos coincidimos en que no es sensato las grandes acumulaciones de personas pero don Javier es que desde el primer momento lo hemos hecho mal porque teníamos dos leyes la ley de seguridad nacional y la ley de salud pública que regulan precisamente todo esto puntualmente no nos tendríamos que haber ido al estado de alarma de excepción o de sitio y luego haber creado un estado de excepción encubierto por un estado de alarma suspendiendo muchas porque claro es que yo me veo a los Cayetanos ahora o sea ¿qué pasa? los Cayetanos del cual es mi barrio es donde vivo y yo estaba allí no nos podíamos manifestar o salir a la calle y ahora resulta que el 8M sí o sea es que claro como esta gente manipula desorganiza y va a decir miente constantemente resulta que es que antes los Cayetanos no tenían derecho a nada y ahora resulta que el 8M sí tiene derecho a todo entonces ¿cuál es la contradicción? porque para mí sí existe una contradicción jurídica pero no existe una contradicción real ¿por qué? porque si el ejemplo que tú me vas a poner es entre Núñez de Balboa y el 8M pues yo te digo que estamos prácticamente las mismas o sí o no pero claro es que lo que pasó en Núñez de Balboa tenía una clara intención y una clara realidad de lo que estaba pasando en España en este momento y sin embargo el 8M es una reivindicación política pero lo de Núñez de Balboa al final acabó en manifestación hubo manifestaciones se les permitió a las personas manifestarse y eso pero con condicionamientos no pero da igual eso es lo que va a provocar que el día 8 dejen estas otras manifestaciones pero es que la sentencia va a ser favorable ha estado mal nadie está defendiendo estas manifestaciones no no pero todas las manifestaciones que las ha habido en esta época si había pero bueno no estamos de acuerdo y hubo también muchas consecuencias de ello por eso es que hay que aprender de ello Irene Montero dice que la extrema derecha como siempre hay que echarle la culpa a la extrema derecha dice que es que va a echarle bueno pues está intentando bueno desacreditar el movimiento del 8M pero la realidad de todo esto es que el origen es diferente dar crédito a lo que diga Irene Montero bueno sí pero es que es la voz en este momento junto con la señora vicepresidenta Irene Montero es el arquetipo del político que tenemos hoy indigentes mentales no trabajamos con un año de cajera porque si da igual no hace falta ser cajero o ser doctorado de las archipampas si eres un indigente mental como es ella dijo hace dos días es que claro dice es que es un ladrón ¿no? por el hecho de que ha dicho que ha robado ya se da por hecho que ha robado y en cambio cuando hay una agresión sexual es que claro nadie se cree lo que dice la víctima bueno pero no es un tema es indigencia mental bueno ustedes tengan precaución les recomendamos que no vayan a manifestaciones que sigan evitando aglomeraciones que utilicen la mascarilla que mantengan la distancia de seguridad y mantengan ese frecuente lavado de manos que hasta la fecha es lo que conocemos que sirve cuidado porque el virus sigue ahí fuera don juan carlos bermejo muchas gracias por habernos acompañado a vosotros gracias fernando martínez dalmao por haber estado con nosotros a vosotros rat salam naaman muchísimas gracias un día especial como hoy en el que su participación y su aportación era fundamental para conocer muchas cosas para mi siempre un placer estar aquí con usted don javier muchas gracias don rat gracias también a todos ustedes por acompañarnos no se vayan lejos sigan con nuestra programación disfruten de un magnífico fin de semana pero manteniendo las prudencias que saben que nosotros les esperamos nuevamente el próximo lunes aquí en los intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado que le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo que le diría que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía!